Yo me voy a limitar a poner en este momento un mensaje y un mensaje que significa pensar y repensar no solamente en el título del evento que convoca hoy el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, sino la necesidad de entender que nosotros somos el medio para que esas personas que están hoy en centros carcelarios y en transitorios tengan una mejor vida, una mayor dignidad y sobre todo una justicia restaurativa. Significa decirles algo independientemente de lo que puede representar la ley de utilidad pública. Significa decirles que cuando nosotros creemos en que la gente puede resocializarse, en que podemos aplicar política restaurativa, en que hay opciones y hay siempre oportunidades, es importante entender que nuestro trabajo se justifica es por ellos. Desde ahí podemos decir que cuando nosotros hablamos y hablamos del tema de la utilidad pública, de trabajar en dignidad, de trabajar con la esperanza de un sistema mejor, yo lo digo todos los días cuando hablamos con todas las personas que hacen parte del sistema carcelario, significa pensar en que lo que está detrás de esas rejas es un ser humano. Los jueces, más que nadie lo saben, los jueces de ejecución de penas, los he visto tratando de trabajar, ayudar y sobre todo buscar que cada una de las personas que están en los centros carcelarios pueda lograr una libertad adecuada y eso significa preparación y significa hacer algo que es muy importante dentro del sistema carcelario y es entender que lo que tenemos desde el principio hasta el fin en un sistema carcelario son personas. Por esa razón creo importante resaltar este evento, estoy aquí para compartir con ustedes las experiencias y sobre todo aportar en algunos elementos, pero aprender de ustedes para también trabajar en conjunto. En esta área, como en todas, la relación interinstitucional es fundamental. Con el vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, con la presidenta, la doctora Diana Remolina, con el CICR que está aquí, pero sobre todo con todos los actores, con la Policía Nacional, con los miembros del INPEC, queremos seguir trabajando en articulación. Y esta articulación representa poder entender cómo se mueven todas estas esferas para que efectivamente nosotros podamos seguir avanzando en dignidad y seguir avanzando en un futuro para estas personas que en muchas ocasiones no lo tuvieron. Yo quería dejar este mensaje de Jessica y decirles algo que me quedó sonando, que no está en el video, pero que lo dijo ella. Quisiera contarles que en el tema de utilidad pública y sobre todo en el punto en que nos dejó el magistrado que me antecedió, yo sí quisiera decirles varias cosas. Yo creo que el sistema de punición, pero el sistema también de concepción de finalidades de pena, es muy importante entenderlo para los jueces de ejecución de penas, como ustedes comprenden también la evolución que ha sucedido y sobre todo donde estamos hoy frente al concepto de pena. Sin embargo, sabemos también que las normas del Código Penitenciario, Carcelario y del Código Penal en esto han tenido rezagos importantes y han generado una mezcla de concepciones que a veces no es fácil entender. La ley de utilidad pública tiene un elemento particular que yo quisiera mencionárselos como parte de esta introducción por varias razones, no solamente con el planteamiento que se venía haciendo de cuándo un juez de ejecución puede conceder o no, cuál es la ley, cuál es la norma, qué se aplica, y sobre todo con este mare magnum, y lo digo conscientemente, de disposiciones normativas que a veces no responden a las dinámicas y a las evoluciones teóricas, pero además a las evoluciones que significan trabajar en un concepto de resocialización y restauración. Creo que este tema es muy importante también mirarlo en un segundo sentido. Y es, no solamente ya hay una advertencia que yo retomo y publico ya que tienen la garantía de que las decisiones judiciales no son objeto de acción disciplinaria, pero sí el elemento particular es que sobre los actos fundamentales de concesión de esta clase de beneficios, tenemos que pensar en la realidad de las leyes y la orientación que tienen teleológica las leyes. Miren, la ley de utilidad pública tuvo muchísimas discusiones, y tuvo muchísimas discusiones porque parte de dos supuestos esenciales. ¿Cuál es el tema para considerar no solamente esa mirada interseccional y esa mirada de protección reforzada que se tiene en un contexto de género, desde ese punto de vista, esta clase de medidas, sino también el análisis de por qué están delinquiendo las mujeres en Colombia y por qué se ha aumentado el índice de delincuencia. Esto lo ha estudiado todas las organizaciones internacionales. Tenemos una serie de cifras importantes que se están mencionando en torno a por qué se está incrementando la criminalidad en Colombia de parte de las mujeres, y casi todas apuntan a algo que decía el vicepresidente, no solamente el tema de marginalidad, sino el tema de subsistencia y de manutención de su núcleo familiar. Aquí hay dos discusiones de fondo, y esto también les quiero contar, que la ley de utilidad pública tuvo un debate muy interesante hace dos años, con el tema también de la necesidad de entender cuáles son las características de esta ley. Y yo partiría de una realidad hoy, les voy a contar. Lleva dos años y medio la ley de utilidad pública, tenemos solamente 89 mujeres en libertad, de las cuales 76 mujeres están prestando los servicios hoy en día de utilidad pública, siete en proceso de vinculación con la plaza de utilidad pública para inicio del servicio comunitario, cuatro mujeres con pena cumplida, entre esas la que veíamos en la declaración esta mañana, dos mujeres con servicios finalizados por libertad condicional. Pero, ¿qué pasa en la realidad frente a los elementos de la ley de utilidad pública? La ley de utilidad pública comprende este elemento desde la justicia restaurativa, y este es un elemento que hay que mirar muy claro desde la finalidad de la sanción. Ustedes ahorita estaban haciendo discusión en el 68A, en el parágrafo, qué significa aplicar o no aplicar estos subregados. Y fíjense que el tema particular no solamente también se provoca a través de decisiones que se encuentran en todo el acervo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia con criterios muy diferentes, que yo entiendo también lo que preguntaban los jueces en términos de, bueno, ¿qué hacemos si la Corte ya nos dijo? Pero yo creo que es importante entender dos cosas. No sólo lo que señalaba el magistrado en particular de lo que se constituye una línea jurisprudencial, que no es simplemente una posición aislada de la Corte Suprema, pero también el contexto de lo que está resolviendo la sentencia. Y esa sentencia que toca el punto de preacuerdos, donde se concede el beneficio por parte del magistrado Gerardo Barbosa, tiene un contexto particular referido a preacuerdos y negociaciones. Dos, tenemos dos estadios. Cuando nosotros llegamos a una pena por preacuerdo y negociación, y dos, cuando llegamos a una pena sin esta figura en particular. Entonces, el contexto en que miremos las sentencias también es importante para analizar qué podemos hacer. Y decíamos que la ley de utilidad pública significa también trabajar en torno a una serie de elementos que estamos viendo. Hoy en día hay más de 7 mil mujeres presas. Y me llevo una gran sorpresa en el tema de la detención, que han aumentado también en la detención preventiva a las mujeres. Y desde allí empezamos a decir que, a pesar de que se han hecho solicitudes, solamente han funcionado esas 89 solicitudes. Y la mayoría de decisiones, un trabajo que creo que hay que hacerse, y lo hizo el Consejo Superior de la Judicatura hace un año, magistrado, con la intención de mirar el elemento particular de lo que está sucediendo, permitía ver todavía una redacción clara en las sentencias de no se permite por gravedad de conducta y sobre ese supuesto negado utilidad pública. Yo no quiero hacer énfasis en todo lo que ya se hizo de bloque de constitucionalidad y de Corte Suprema de Justicia, en el sentido de cuáles son las dos necesidades de mirar este aspecto. Pero fíjense cómo si la C-256 del 2022, que mencionaba nuestro querido vicepresidente, yo creo que hace una reflexión muy importante respecto a la función y finalidad de la pena y la necesidad de que entendamos que hay dos condiciones particulares en esta función y finalidad. Esta sentencia de la 256 del 2022 decía y dice, porque sigue siendo jurisprudencia obligatoria, la función de la pena debe observarse en dos momentos. Uno estático, que refiere a la consecuencia jurídica de una conducta punible y que tiene por objeto la prevención general, la prevención especial y uno dinámico, el cual se refiere a la imposición del castigo y a la ejecución de la pena prevista en la ley. A partir de esos dos escenarios, dice la Corte Constitucional, la sala plena destaca que hay tres finalidades. La preventiva, que se cumple en el momento en que se establece la sanción penal, que es facultad del legislativo. Desde ese punto de vista se advierte de las consecuencias. Un fin retributivo que se cumple en el momento en que la pena es impuesta, el momento en que la condena toca al sujeto, ya se está cumpliendo ese fin retributivo. Y tres, un fin resocializador que orienta la ejecución de la pena. Y creo que aquí hay que hacer una diferencia desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista penitenciario y carcelario. Nosotros tenemos que decir que la mezcla de función de pena en el Código Penal colombiano responde a muchos años de evolución y que de todos modos se nos coló y se nos siguió colando la retribución. A pesar de que fue una mirada totalmente diferente la concepción de pena desde una prevención general, positiva, negativa y especial. Y desde ahí les quiero mandar el siguiente mensaje para que ustedes, dentro de su función, que es una función vital, empecemos a entender que el fin resocializador de la pena, que es el que le compete al juez de ejecución de penas, y únicamente el que le compete al juez de ejecución de penas, es un fin con principios humanistas y desde el derecho internacional. ¿Y por qué digo yo esto? Porque es que el juez de ejecución de penas no es un segundo calificador de la conducta. El juez de ejecución de penas no es un segundo ejecutor de una conducta retributiva, ni va a imponer. Y desde allí empezamos a ver entonces que la función del juez de ejecución de penas tiene una gran misión en el tema de entender la función desde la verificación de la resocialización del individuo en concreto. Ya no en genérico, pero ya tampoco sobre el delito que cometió. Porque fíjense que entonces si nosotros hacemos esta previsión, y creo que es muy importante entender el mensaje del 68 y el 68A en esta dinámica, no es al juez de ejecución de penas al que le compete volver a sancionar, y sería una negativa desde ese punto de vista una sanción doble, porque ya la gravedad fue objeto de punición. Los cuatro cuartos en los que nos movemos todos los jueces, cuando sentenciamos, significa que la gravedad de la conducta es un elemento a valorar. Las agravaciones es un elemento a valorar, y eso es lo que me sitúa en el primero, en el último, o en los dos medios, como lo estipula el Código Penal. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque yo sí entiendo que en muchas ocasiones al juez de ejecución de penas le entra la discusión mental con sí mismo de la articulación de estas disposiciones en torno a, ojo, para conceder el beneficio usted debe mirar la gravedad de la conducta. Pero es que, perdóneme, yo no estoy mirando ya con ojos de juez de condena, sino con ojos de juez que analiza la resocialización. Y eso nos lleva entonces a un elemento más, y nos lleva a un elemento más en donde la misma Corte Constitucional, bajo línea jurisprudencial, ha reconocido claramente que la función de resocialización apunta por lo menos a dos cuestiones fundamentales. ¿Y cuáles son esas dos cuestiones fundamentales? Que de una parte, el condenado genere una reafirmación en donde ya dice interiorizo. Primero, mi aceptación de responsabilidad, porque aquí estoy pagando algo que debía. Aunque hay personas que están condenadas y dicen, yo era inocente. También lo tenemos. Y dos, desde ese punto de vista, también la necesidad de que esa persona entienda que lo que hizo no debe volverlo a cometer. Y entonces, cuando hablamos de esa primera versión de a quién tengo al frente, estamos manejando dos elementos fundamentales que la Corte Constitucional ha reiterado en muchas ocasiones. Y significa mirar que ese condenado tiene claramente la función de resocialización como su meta, pero el juez de ejecución tiene que verificar esa resolución como su finalidad. Y miren que tenemos dos elementos bien importantes en ese contexto. Desde ese punto de vista, entonces, la resocialización involucra sin lugar a dudas al condenado. Al condenado que quiere salir nuevamente y que quiere avanzar en dignidad, como lo dice Jessica, pero que además se da cuenta que tiene opciones, como también lo vimos al inicio con ese video. Y desde ahí, un segundo proceso que tiene la finalidad de ese condenado de recobrar su libertad. Y no tendría sentido la existencia de lo que nosotros llamábamos subrogados en la Ley 80 y que hoy llamamos el ejercicio de la libertad condicional y la posibilidad de la condena, ejecución condicional, si no tuviéramos la posibilidad de entender que el centro carcelario le está brindando la oportunidad al sujeto de entender que lo que hizo no debe ser. Y dos, de que efectivamente tiene la opción de salir a demostrar que aprendió y se resocializó. Yo quisiera, y aquí quiero reconocer a Fabián. Gracias, Fabián, por su ejemplo. Fabián es un post-egresado. Es un post-egresado de un sistema penitenciario en donde hoy en día tiene un proyecto productivo, pero que entendió desde adentro y se le dio la oportunidad de salir efectivamente. Y hoy es una persona que genera muchísimo emprendimiento porque la resocialización significó una materialidad de lo que ambiciona este Estado. Pero dos, cuando nosotros trabajamos sobre esto, también hay que generar actividades que permitan creer en las personas. Pero también, como jueces de ejecución de penas, y esto es muy importante, necesitamos mirar las circunstancias en particular. Y yo traigo aquí un punto que es fundamental. ¿Cuál es la mirada de género? ¿Qué tiene la ley de utilidad pública? ¿Cuál es la mirada interseccional, pero sobre todo de protecciones de vulnerabilidad, que hacen en muchos casos, que también analicemos no sólo la gravedad de la conducta? Y aquí les voy a decir claramente, muchas mujeres son coaccionadas para realizar estas acciones, por grupos criminales, por sociedades patriarcales que imponen roles, por elementos particulares también de un rol que tiene la mujer. Y fíjense cómo la pretensión de un sistema de perspectiva de género, no solamente es en la investigación y en el juzgamiento, es en la valoración clara de los elementos que significa mirar por qué esa mujer delinquió, pero también rodearla de análisis. El magistrado mencionaba la sentencia recién revocada por la Corte Constitucional en donde se dice, mire, se le condenó, pero se le condenó sin mirar las razones por las cuales ella había cometido ese delito. Y entonces aquí hay una extensión fundamental. Ya el juez de ejecución de penas no es una mirada frente a una conducta, sino frente a una resocialización con perspectiva de género y frente a elementos también que generan la justicia restaurativa. Y yo voy a tocar aquí puntos importantísimos. La justicia restaurativa, o por lo menos la pretensión de quien lanzó la ley de utilidad pública, hace dos años era enmarcarla en la justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa también tiene una función y una teleología que no se ha entendido en la ley de utilidad pública. Y es decir, ¿qué es lo que se significa desde el juez de ejecución de penas? Trabajar con la mirada para una resocialización frente a una mujer, porque aquí estamos hablando de una ley especial con sujeto activo, si lo hablamos en términos penales, cualificado. Y desde ahí podemos decir que restaurar se centra obligatoriamente, y esto por la criminología, ni siquiera por justicia juvenil solamente, por criminología y teoría penal. Se centra en resolver el problema, estravesar responsabilidades y obligaciones. Uno. Dos. Genera una mirada que pone su objetivo en el futuro, no en el pasado. ¿Y por qué insisto en esta mirada? Porque el juez ya no está haciendo lo que hace el juez de condena. El juez de condena mira hacia el pasado. El juez de ejecución de penas mira hacia el futuro. Y este segundo elemento de la justicia restaurativa es fundamental, porque también tenemos que pensar que cuando estamos frente a un juez de ejecución de penas, y el juez de ejecución de penas está viendo resocialización, también tiene que estar pensando en un elemento fundamental de la justicia restaurativa, y es que en el estigma de la infracción no es permanente. El estigma de la infracción solamente representa el hecho de que esa persona cometió el delito y de que ese delito ya está siendo objeto de atribución penal. Pero además, sin lugar a dudas, esta realidad lo que permite también es ver cómo personas que nunca tuvieron oportunidad, y esto es un contexto de mirada del juez de ejecución de penas. El caso de Jessica, ¿por qué lo hice en la instalación? Porque Jessica decía, yo no sabía que yo podía ayudar a los abuelos. Y hoy me siento útil y aprendí algo que no tenía ni idea que yo podía hacer. Y sobre esos supuestos empezamos a ver cómo desde ese punto de vista también se reconoce por muchas personas dentro del centro carcelario que no debieron haber hecho eso. Hay circunstancias extremas, circunstancias, como digo yo, diría Ferry, Lombroso y Garófalo, de delincuentes natos, que son la excepción. Pero también hay circunstancias particulares que llevan a una persona a delinquir. Y desde ese punto de vista no hay duda que el proceso resocializador es un proceso con participación activa de los interesados. A mí me encanta oír a la doctora Ana Cecilia, ¿dónde está mi juez 29? Acá está. Decía hoy con toda la pasión del mundo es que yo soy representante de mis presos. Eso significa un compromiso y no un compromiso de dientes para afuera. Es cómo logramos que estas personas que yo tengo hoy con una mirada hacia el futuro generen sin lugar a dudas una política particular. Y aquí es donde yo quiero decirle a los jueces que entre otras sí son mi familia, doctor Vallejo. Yo nací en instrucción criminal, así que lo siento como mi familia y por eso me sentí en familia esta mañana cuando me celebraron mi cumpleaños. Pero independientemente es decirle a los jueces que la mirada particular no es ni siquiera de paternalismo, es de la función del juez de ejecución de penas. Y desde ahí nosotros tenemos una serie de reglas que sin lugar a dudas nos permiten decir que la justicia restaurativa no solamente es un principio que se asume por la ley de utilidad pública, es un principio que se asume en justicia transicional, en justicia de responsabilidad de adolescentes, en justicia y en beneficios y subrogados punitivos. Desde ahí entonces diríamos que el tema de la utilidad pública no puede ser mirada de otra manera diferente a la que tiene la finalidad de la construcción de esta ley de utilidad pública. Ahora tiene grandes problemas y tiene grandes problemas porque digamos que esto lo ha estudiado también el Consejo Superior, Mujeres en Libertad, de Justicia, esto ha tenido un seguimiento muy interesante, el Ministerio de Justicia hace permanentemente un observatorio sobre estos temas, pero fíjense que yo he entrado a los centros carcelarios de mujeres y cuando yo llego y digo alguien ha pedido ley de utilidad pública, doctora, ¿eso qué es? Formación, capacitación, educación para los derechos. Dos, en otras partes me dicen sí doctora, llevo siete meses y no he recibido respuesta del juez de ejecución de penas. Y yo tengo tres hijos. Yo tengo muchas discusiones con la ley de utilidad pública y las dije ampliamente en el foro que se hizo en la Universidad de Externado hace dos años, porque yo creo que hay cosas que faltaron, que adicionó la ley posteriormente. Pero también creo que la ley de utilidad pública tiene grandes réditos, como lo he dicho en el Ministerio de Justicia, entendiendo que le brinda oportunidad a las personas, pero que hay que hacer ese acompañamiento. Y yo no sé por qué el juez de ejecución de penas que va a los centros carcelarios, que se la pasa en los centros carcelarios, tiene alguna distancia de esta ley de utilidad pública y a veces trato de entender que es por las disposiciones encontradas que a veces tiene el Código Penal. Pero no hay duda que la construcción de este universo de beneficiarias, como lo dice la de justicia, es fundamental. Yo creo que es importante entender, y ya lo estamos haciendo, mirando qué número de personas pueden tener este beneficio. Dos, qué significa que acompañemos en ese proceso, y aquí están funcionarios del Ministerio de Justicia, que necesito que acompañemos ese proceso de manera activa, no solamente diciendo que hay una ley de utilidad pública, sino poniéndoles de presente a cada una de ellas, pero sobre todo a la comunidad en general, que esa persona no va a salir a seguir delinquiendo. Y ese es un compromiso con ellas, es un compromiso con la sociedad, es un compromiso con los jueces. Y desde ese punto de vista también hay una serie de propuestas, cómo las podemos hacer, cómo las debemos hacer. Pero miren que el tema de la ley de utilidad pública nos lleva también a entender que las mujeres, cabeza de familia, no me meto con la discusión de las feministas, que nos siguen atribuyendo roles. No, es que tenemos también una función allí. Significa que esta ley, que fue sancionada el 8 de marzo del 2023, genera también y reconoce las condiciones y diferencias de marginalidad que sufren las mujeres privadas de la libertad. Y desde ese punto de vista no hay duda, están generando una diferenciación por su rol de cuidado. Vuelvo y digo, no me meto con las teorías feministas, pero sé que tienen bastante discusión aquí. La ley de utilidad pública es la primera norma que sin lugar a dudas contempla la posibilidad de ejecutar esa sanción penal en libertad. Y aquí dos cosas para avance. ¿De qué trata esta ley? Y no solamente está en el link del Ministerio de Justicia, sino que se reproduce a través de varios links, que es la ley de utilidad pública, pero sí reafirmo la invitación para que se conecten a este link del Ministerio de Justicia donde está el ABC. A nosotros nos gusta trabajar con ABC en todo lo que significa la implementación de las leyes. Y desde ahí, ¿quiénes pueden acceder a estos beneficios? Primero, mujeres cabeza de familia que hayan sido condenadas por delitos relacionados con el hurto o los estupefacientes, y esto se hace después del análisis del aumento de una criminalidad particularmente en estos elementos, o que su condena no exceda de ocho años de prisión. Hayan cometido delitos en condición de marginalidad, y fíjense lo paradójico de esto. La marginalidad es un elemento diminuente del delito, que en muchas ocasiones ni se considera. Que en muchas ocasiones la marginalidad justificaría causales de ausencia de responsabilidad y estados de necesidad, pero que en muchas ocasiones la condena ni siquiera, miro. Por eso la invitación y la segunda invitación a los jueces de ejecución de penas es ver que estas condiciones de marginalidad fueron parte y concomitantes con el comportamiento de estas mujeres en la realidad de esa tipificación delictiva. Pero desde ese punto de vista, fíjense que también la ley, y esta es una discusión mía desde que nació la ley, le da la oportunidad de hacer parte de un mundo de la situación de mejoría, sí, de libertad, sí, de resocialización, sí. Pero teníamos poco espacio en las sociedades o instituciones que permitían trabajar a estas mujeres. Si bien es cierto, se ha abierto la oferta, primero, no es toda la que necesitaríamos, porque aspiramos que en el entendimiento de la ley de utilidad pública, las mujeres cabeza de familia puedan gozar de esta resocialización. Y yo les quiero contar una cosa porque hay que contar todo. De esas 89, solo una ha reincidido. Tenemos 88 que no han reincidido. Y eso significa trabajar sobre la base de un elemento fundamental que estamos diciendo en particular que significa tenerlo en cuenta. La reincidencia también, y voy concluyendo para cerrar este espacio, lleva a una tercera reflexión. Señores jueces, señores magistrados, la reincidencia también es causa de una sociedad que no entiende, que no acepta y que no permite que las personas que han estado condenadas vuelvan a trabajar. Mucha gente que ha salido, que se ha resocializado, intenta un mes, tres meses, siete meses, un año y siempre le dicen, usted es un escondenado, usted es un condenado, usted es un pospenado. Yo no uso, y por eso digo posegresado. Y desde ese punto de vista, la sociedad misma marginaliza nuevamente a estas personas. Y qué decirle a una mujer que tiene que ver por sus hijos cuando todo el mundo le cierra la puerta en las narices. Me contaba una condenada de la cárcel del buen pastor y me decía, mire, yo no sé, yo llevo estudiando aquí, yo ya pagué mi pena. Yo estudié, me formé, me especialicé. Hoy en día soy una mujer que tengo todos los cartones. Llego afuera y apenas ven que yo soy posegresada, me dicen, sabe qué, el cargo no es para usted porque está muy especializada. ¿Y qué ha hecho a ella? Volver a la cárcel como muchos, como cárcel en libertad, como mujeres, a ayudar a sus compañeros. Pero ¿dónde están las medidas? Y esperamos hacerlas. Yo siempre invito a CICR, invito al Consejo Superior de la Judicatura, invito a todas las autoridades a que pensemos en una realidad, no más letra. Ahora, la teoría de la restauración es linda, la teoría de la rehabilitación y resocialización es preciosa, pero cuando uno ve la realidad en Colombia, tiene que empezar a mirar que hay que poner de parte de las personas que operamos en justicia, y como cabeza de sector del Ministerio de Justicia siempre hago este reclamo, hacer realidad los mandatos teleológicos, constitucionales, pero también internacionales, frente a eso. ¿Y el servicio de utilidad pública qué es? El servicio de utilidad pública es un servicio comunitario que se desarrolla como forma de sanción penal que cumplen las mujeres en condena, es decir, condenadas, pero lo cumplen en libertad. Y esa acción comunitaria les permite reconocerse, autorreconocerse como lo hace Jessica. Oiga, yo sirvo para algo. Oiga, yo ayudé a esos abuelos. Oiga, yo estuve en esa casa y a alguien que necesitó de mí le di la mano. Hoy está trabajando allí. Hoy ya no es una persona que goce de un beneficio. Hoy es una persona que aprendió a trabajar y a hacer algo en la vida. Las mujeres, entonces, desde ese punto de vista, y miren el número que tenemos a hoy, reducidísimo, 89, significarán que tenemos que seguir haciendo esfuerzos en el tema de la aplicación de la ley de utilidad pública. Con todos los defectos y las virtudes que puedan tener las leyes, tenemos unos principios máximos que están contemplados también en el derecho internacional. Y esto significa entender que esa mirada de género no puede ser ausente de las decisiones de los jueces de ejecución de pena. Pero además, esa mirada de protección reforzada que insiste la Corte Interamericana de Derechos Humanos en graves violaciones contra las mujeres, inicia por la inequidad que tiene la sociedad respecto de ellas. Y en una sociedad que todavía conserva el machismo y patriarcalismo que tiene esta sociedad colombiana, como otras tantas, significa que los jueces de ejecución de penas no dejen de mirar este aspecto fundamental. Con estas breves palabras y en esta introducción, yo lo único que quiero decirles es, cada decisión de ustedes construye seres humanos. Cada decisión de ustedes construye un marco fundamental en donde esa mujer que es madre, cabeza de familia, que tiene unos hijos, sale a la realidad y en algunos casos genera la necesidad de entender que está en familia y que puede aportar a la familia. Y otras que no tienen esa vocación, porque también lo tenemos que decir, debemos enseñarles. Y debemos enseñarles a que tienen opciones y tienen grandes posibilidades porque todas las mujeres que hoy están condenadas, y cierro con esto, hacen lo que hacen las condenadas y las presas y las personas privadas de la libertad del buen pastor. Cuadros de libertad, magníficos. Tienen una capacidad en todo lo que hacen, y aquí ustedes ven los puestos que tienen afuera de las artesanías, de la gran voluntad que tienen de aprender, pero sobre todo de plasmar en el arte, como lo hacen muchos de los PPLs, hombres y mujeres, lo que son en su interior. Démoles oportunidad. Señora juez. Gracias, doctora. Y me toca un punto que no puedo dejar de contarles, porque a mí me trajo el vicepresidente y me dijo, hable de utilidad pública, aquí estoy. Pero el tema particular es que el sistema penitenciario, doctora, actualmente le apunta, y le está apuntando con muchos procesos de resocialización. El PIPAR, el NASCA, el Libertad, son procesos que estamos tratando de trabajar desde el punto de vista también de dotar, pre-salida a las personas de muchas actividades. Fabián es parte de, Fabián le enseñaron lo que sabe hoy en la cárcel. Fabián aprendió a construir su empresa y además hago una muy buena propaganda, ladrillos ecológicos, lo cual también beneficia el medio ambiente. Pero, señora juez, yo estoy empeñada como ministra de Justicia y el Ministerio de Justicia así lo sabe. Desde hace mucho tiempo está trabajando también el ministerio como ministerio en políticas de humanización, de formación, de capacitación, pero también de preparación para la salida. Estar, y yo conozco, no de 18, conozco los adolescentes que también están en este sistema. Se les está permitiendo trabajar a estas personas en particular y estamos ampliando incluso los cupos de estudio. Mi gran preocupación, yo he sido académica toda la vida, ustedes lo saben, mi gran preocupación por la educación y la formación es que da una oportunidad y desde ahí tenemos programas que usted, yo la voy a invitar para que conozca lo que tenemos ahora, por ejemplo, en Acacías, lo que tenemos en los nuevos centros penitenciarios, lo que hemos tratado de establecer a través de educación formal con el Ministerio de Educación, de educación con el SENA, que también tiene una gran vocación en los sistemas carcelarios, pero también con el ingenio de los mismos administrativos y guardas de los establecimientos en donde les proveen de muchas de las herramientas para que puedan estudiar. Pero aquí hay una cosa también realista, señora juez, la situación carcelaria, lo dicen los psicólogos, lo dicen los expertos, lo dicen incluso los grandes académicos que estudian este tema, no es un sitio en donde la persona tenga la disposición de estudiar. Y esto queremos cambiarlo. Usted va a ver, y ojalá yo hubiera sabido que estaba esa pregunta para traerles todo el módulo de educación de Acacías y desde ese punto de vista lo que se ha construido como biblioteca y donación en las cárceles de Colombia, en donde se reparte un libro, en donde hay una biblioteca, en donde hay un bibliotecario que se forma de ellos mismos para entregarle a sus compañeros los textos que más quieran, acondicionarlos. Señora juez, hay personas que no han tenido kinder, ni siquiera kinder. Entrar a los 18, 20 años a aprender a decir mamá es muy complejo para ellos, pero también es muy complejo por la situación del sistema carcelario. Estamos invitando y vamos a hacer una capacitación a la que invito a todos ustedes de formación de los presos, de los PPL, yo digo de las personas que están en centros carcelarios, que efectivamente permita que todos nosotros nos acerquemos con una conferencia, que es, por ejemplo, ser juez de ejecución de penas, que es ser magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, que es ser magistrado del tribunal. Creo que todos estos ejemplos servirían, pero la verdad es que allá pocos van y los que van hacen un gran trabajo.